Bueno, me está grabando... Bueno, hola gente, si tú... Mmm... Acá estamos en... Nightmare Fighter, creo que era... Sí, creo que era así... Un juego de... De esto, de... Como te dicen un bicho de esto y... Otros bichos... Tenemos a... Bueno, no voy a decir los nombres porque son... Una banda... El cual podemos ser primero... No me voy a ir a uno así... Y después vamos a la siguiente salga ahí... Ah, Ghostface... Ahí está el calvo básico de Baldi... Y este aquí... Y Sony.exe... La República Dominicana... Ahora me está pegando una piña... La República... Bueno, por lo menos matamos a Baldi creo... Vamos a probar si... El siguiente que es el de Rey... Me acuerdo más o menos de los nombres... Es calor a bola... De manera que se ponían ayuda... A... Se ayudaban entre sí... Vení, cagón... No me hizo bola... Me abandon... La... 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 Acá... la república un bicho raro acá te hizo la república es ir mandando a volar me mando a los comunos a mí persiguió la tránsula bueno la siguiente es la muerte no estamos cargando a piña no es todo que sí es bueno para un accidente mario.exe no me vengan para acá cabones por fin voy a traer la república calvo ven acá calvo básico pero la república batalla de sonics vs valdys vengan acá cagones la república para ti estoy haciendo bueno el siguiente es el O'Brien de minecraft se que vida o no ven acá loco a la espada no más espada espada huachín ven acá cagón la república la república es una bomba pago la república salta guacho vamos a cagarnos muriendo los dos los matamos los dos bueno para bueno para el siguiente este idol la república bueno para el siguiente es el O'Brien de minecraft vaya al siguiente vaya al evento eee't evname hará no me importa porque son los dos iguales aquí de aquí de aquí se murió el hogar a ver luego con cáncer muriendo la república para captar el enderman hoy tres lindas batallados del enderman x y muerto mira la presa la batalla espera para la lucha hacia algo no hizo nada un choto hizo que te vó muriendo el rey Slenderman ah que yo lo puedo tener fue hay cuatro Slenderman no cinco a echar a quien juega a un ferte en pleno miguel listo bola mira cada cuchara ah no es el bicho este de coso no me acuerdo como se llama por fin te moriste la república dominicana pero dejame la república no me he intentado aportarme hay tres los parios pero la república vamos a ver al ultimo una vez sea el ultimo luego la siguiente parte que yo creo que incluso haré una tercera pero acá esta chef tequila vamos a matar a terra y si es que podemos ya estas 37 de vida vamos a matar a terra la república hizo bola lo mate tengo que cuidar ayo baldi no baldi baldi no te hice nada calvo baldi volumen volumen el fígano llámate no me viene no me viene aca palo arrependa para el traste 8 y bueno eso fue la primera parte de los personajes de neimer fighters acá tenemos otros los cuales son para el bicho negro la estatua michael mayer servicio igual y bueno pero que le haya gustado sus clínicas para la siguiente parte y adiós y